¡Eh, jabón! ¡Eh, jabón! ¡Jabón! ¡Esto se lo va! ¡Fallecen! Hay unos que fallecen, así te lo digo, por lo menos la semana pasada había uno que estaba bien malo, vomitaba y a sangre. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el lado oscuro de El Salvador? El lado que nadie conoce, el lado que nadie graba. Claro que todos conocemos el centro histórico, El Salvador del Mundo, la zona rosa de anoche. Lugares que se podrían decir que son icónicos en El Salvador y quién no los ha ido a visitar. Pero créeme cuando te digo que hay bastantes zonas de El Salvador que han sido olvidadas y hacen falta recuperar. Antes de seguir nada más quiero aclarar, con este video no le estoy echando la culpa ni al gobierno ni al presidente Nayib Bukele ni nada por el estilo. Simple y sencillamente les voy a enseñar una cara de El Salvador que muchas personas no conocen. Ya sea que estas personas es por culpa de ellos, por decisiones que tomaron malas o porque simplemente les fue mal en la vida. Ya sin más, continuamos con el video. ¿Qué onda mi gente? Estamos aquí en un nuevo video y adivinen lo que vamos a ir a hacer. El día de ahora les traigo mi gente un video blog. Me imagino que ya vieron ahí en el título del video. Un video blog muy bonito, el cual me imagino que a ustedes, muchos de ustedes, mis suscriptores, les va a gustar. Este proyecto mi gente es de parte de una fundación y ahorita mismo le voy a pasar a uno de los principales que más o menos nos va a explicar qué es lo que vamos a ir a hacer ahorita mismo. Esto comenzó como una organización que se llamaba Proyecto Misión Rescate y trabajamos directamente con Vida Eterna. Que es un ministerio, pues que estamos de la mano con ellos, digamos que ellos nos dan un gran apoyo. Y todo nació en octubre y que pues decidimos llevar ayuda a la calle, andar regalando y comer a los más necesitados, a las personas que nadie va a darles la mano, a darles un abrazo, decirles Dios te ama. Ya que nosotros lo que hacemos es compartir la palabra de Dios en la calle a los más necesitados. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mario. Nosotros normalmente, bueno, la mayoría de veces siempre escogemos un lugar que sea crudo, en el aspecto que sea un lugar abandonado donde nadie se detenga, ni siquiera a detenerse por hablarle a una persona o llevarle la comida, o lo más importante que es la palabra de Dios, un mensaje positivo. Nosotros escogemos un lugar que dentro de poco se darán cuenta que es un lugar extremadamente fuerte, en el cual hay gente que está en la calle. Nosotros llegamos con el objetivo de sacarlos de la calle, les damos un aliento, una palabra de vida. Posteriormente a eso también les llamamos alimentos. Un alimento que es con mucho amor, tratamos de escoger de verdad un lugar que valga la pena, sacar a la gente de la calle, es nuestro objetivo, y escoger lugares que sean de verdad donde nadie va a llegar. ¿Nombre hermano? ¿Manuel? Después de un buen rato de viaje, mi gente, fuimos a un lugar en donde literalmente había bastantes personas que no tienen donde vivir. Se podría decir que todas estas personas por culpa de las adicciones están donde están. Sin embargo, créanme que el panorama es bastante triste. Como ustedes pueden notar, todas estas personas que están sentadas son las que no tienen donde vivir y lastimosamente cayeron en adicciones. Pero lo que sí les puedo decir es que ya estaban esperando a estos jóvenes, a los que les van a llevar la palabra de Dios, la comida. Ellos ya estaban ahí, en diferentes sitios, algunos tirados, otros parados, otros sentados, pero todos los estaban esperando. Dos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno. Y es que se me olvidó aclararles, es que ellos cada tres meses cambian de lugar. Esta vez tocó ahí en el centro, ya casi van por el tercer mes y después van a cambiar a otro lugar. Anteriormente ellos estaban en la Tutunichapa. No hay razón, solo vos sabrás, pero algo que te puedo decir es que Dios no te quiere en este lugar y Él no quiere que te conformes a este estilo de vida que tenés, porque como te repito, este no es tu lugar. Hay un lugar mejor para vos, pero todo lo vas a obtener. Primeramente, como hemos hablado otros miércoles, si vos querés cambiar, porque si vos no querés cambiar, es paja. Podemos traerte, decirte miles de proverbios, miles de salvos y no va a pasar nada. Así que cerra tus ojos y, mis hermanos, si te puedes acercar a una persona ahí para poder orar. Ahí en pantalla pueden ver unos jóvenes, orando por personas que necesitan. Jóvenes que actualmente podrían haber estado, ya sea en una discoteca, podrían haber estado fumando, drogándose, alcoholizándose, en cualquier otro lugar, jugando videojuegos, en la calle, jugando fútbol. Pero no, aquí los tienes en pantalla, orando por los que más necesitan. Bueno, hagan todo ahí para lavarse las manos, el que no se las lave no pone. Dale, dale. ¿Qué es esa idea? Lave las manos. Ay, buen job. El jabón, agarre jabón, agarre jabón, maestro. Abre jabón, agarre jabón, agarre jabón. Vamos en orden, vamos en orden. Dale, dale, dale. Está fin. Era hora de lavarse las manos, maestro. Ahorita mismo mi gente, van a proceder a lavarle las manos a todas las personas que estaban ahí, ya que tenían bastante tiempo sin lavarse las manos, para que así después puedan consumir su alimento. Haga cola. Hámanoslo aquí, y después vamos a hacer cola para la pizza. Haga cola ya. Por cierto, me estaban comentando que ese garrafón de agua es primera vez que lo usaban. Hace poco se los donaron. Haga cola el otro miércoles. Haga cola el otro miércoles. ¡Ey! ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Ey! ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jabón! ¡Nada, hombre! ¡Ahí va! ¿Quién falta? ¿Usted ya se lavó? ¡Ey! ¡Ya se lavaron! ¿Quién no se ha lavado? ¡Sévalo! ¡Ya se lavó! ¡Y usted ya se lavó! ¡Jabón! ¡Habón! ¡A Theatre! ¡Gabón! ¡A la derecha! ¡Jabón! ¡A la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Ya se la recuerda! ¡Ya se la recuerda! ¡Gracias! ¡Por eso! Vamos, vamos, yo creo que como ustedes Ahorita allá vamos Ya le vamos a llevar a ellos Ay, qué bonito Qué bonito Uy, pero se siente O sea, se siente eso Calidez, pues Las primeras veces que venimos Ah, sí, como 35 No, la primera vez eran como 50 personas No, pero la segunda vez eran 35 No, pero la primera sí eran como Se han ido Ya va a llegar Se han ido poco a poco Unos porque hay unos que fallecen Hay unos que fallecen, así te lo digo Por lo menos la semana pasada había uno Que estaba bien malo, vomitaba ya sangre Ah, sí Y hay otros que gracias a Dios Otros se van a rehabilitar, otros que regresan a la casa Hemos visto varias personas Que ellos mismos Entre ellos mismos dicen No, mira, se levantan y Dicen, no, ya me quiero ir Ya eso no es para mí Voy a rehabilitarte Dicen, ya se van Así hemos visto poco a poco Hay otros que, como te digo Se van a rehabilitar a sus casas Y así vamos Pero me amo Bueno, buenas, mi hermano Buenas noches Tengo 13 años ¿Cómo la verdad? Comida Amigo, comidita Eh, eh, gracias Comidita Eh Mirá, visita, eh Vista Gracias ¿Cómo estamos? Por aquí Con hambre, con hambre Con hambre, con hambre ¿Ya vas a comer? ¿No hayas cenado? No No, 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 no ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Qué tal, Carlos? Lo afirma ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? La segunda, la más calma Vamos, vamos ¿Puedes pedir por pocas? ¿Por qué quieres pedirle alguna especial? A Dios, sí Vaya, no quieres ser aquí Pero acuérdate que existes también de tu parte De tu parte De poner la fuerza y decir ya no quiero Y Dios se va a ayudar Pero Dios no va a ser un milagro De tu parte Para que Dios se ayude ¿Ok? La manita la tengo en los amigos Que están ahí Sí, ya les vamos a llevar Vaya, veremos, Carlos Gracias Amatísimo Dios Una vez más Llegamos adelante De tu presencia Padre En esa noche Te estamos pidiendo Especialmente por Carlos Para que es tu hijo Tú sabes el motivo Porque él está aquí Tú sabes la agonía Que él pasa en su corazón Después que él está tomando Padre Te pedimos de que Te des esa paz Esa tranquilidad Que él tanto busca Padre Que lo llenes de tu amor De tu gracia Padre Para que él pueda salir adelante Y que el día de mañana Él sea una nueva persona Padre Una persona transformada En el Espíritu de Dios Padre Contigo Para que él se rehabilite Padre Y busque a su familia Si él tiene hijos Que lo busque Si él tiene a su esposa Que lo busque Padre Solo tú puedes llenar Ese vacío Que él tanto quiere Nosotros te lo pedimos En nombre de Jesús Amosurado ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Me dicen Casú Pero me llamo Marcelo Marcelo ¿Y cuántas veces es? Tres Fíjate ¿Cuándo estás en este movimiento? Y ya cumplí un año ¿Un año ya? Ya Muy chica O sea que de los dos estás prácticamente De los dos ¿A qué iglesia te congrega por? No voy pero siempre me reúno con él Siempre te reunís O sea que lo sé porque te gusta Ajá Está bueno ¿Y ya estudias? Sí ¿Qué graduas? Séptimo Séptimo Está bueno ¿Y no le decís a tus compañeros Que se pongan? Sí, les digo Pero como no les interesa Para ellos Pero para mí Si me interesa Te gusta ayudar Sí Está bueno Está bueno Casú Gracias oíste Gracias ¿Cómo te llamas? Kevin Alexander Rodríguez ¿Cuánto tiempo llevas en este movimiento? Pues O sea que No digamos por Llevo poco tiempo En este movimiento De vida eterna Pero sinceramente Ha sido como que algo Que apasiona bastante Ya sea si tienes un llamado Misionero o algo Hago la invitación A cualquier joven No digamos No importa la religión Que tengas o algo Porque no admitimos Y tampoco te vamos a decir Mira vení a mi iglesia No Sino que Para que vengas Impartir el amor de Jesús Que como Jesús en sus tiempos Hacía con todos sus discípulos Que llevaba el mensaje A otras personas Que no tenían Digamos algo que comer Y llevaba su palabra Y llevaba como el alimento De la palabra de él ¿Y qué es lo que te ha gustado Más que todo De este movimiento? Pues conocer nuevas personas Como Imagínate que estás en tu casa Y a veces Hasta renegas Por tu propia comida Y aquí las personas Que venís a conocer No tienen algo que comer Y uno cuando tiene algo En su comida Hay que agradecerle a Dios Por lo poco que tengas Y esas personas Que no tienen a veces Absolutamente algo que comer O algo Pero cuando venís A darle algo No solo a darle de comer Sino que impartirle la palabra O hablar sobre el Dios Que te puede salvar Que te puede restaurar tu vida Es como que Wow Me sorprende bastante a mí Y sé que todos Los que andamos En esos alrededores De diferente manera Dios nos sorprende ¿Cuánto años tenés? Tengo 23 años Hola Muy buenas noches ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Wilfredo Santa María ¿Desde cuándo Está en esta situación usted? Ya tengo 20 días ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 47 años 47 años ¿A qué se dedicaba usted? Yo Yo soy panificador De francés ¿Sabe ese pan francés? Claro que sí Uy chica Ese es mi trabajo Es mi oficio Para Ajá Entonces A los jóvenes De este tiempo Sí ¿Sabe qué le puedo decir yo? Ajá Que no hacen vicio No que se dediquen A estudiar Ajá A estudiar Ajá Ajá Y A prepararse Para una vida Mejor Porque este vicio No lo lleva a nada ¿Ya? Ok Y este vicio Lo lleva A la destrucción Vamos a orar Y necesitamos Lo único que necesitas es Poner fe En quién vas a orar A quiénes vas a orar Y en este caso Es a Dios ¿Verdad? La fe Es lo que le agrada a Dios Así que orar con fe Y pedir en lo que Hoy necesitas Y si querés ser libre Decíselo esta noche Y van a orar ahí Con todo Así que Ánimo Después de haber convivido Con ellos Comer con ellos Estar con ellos Ahí se siente Un ambiente de calidez Muchas veces Las personas Que están en la calle Si es verdad También necesitan Víveres Y ropa Pero también necesitan Una persona Que les pregunte ¿Cómo estás? Alguien que ore por ellos Alguien que pase un rato Escuchando Sus problemas Más Aquí vamos mi gente Fíjense Ahí está la calle Aquí mi gente Ya había terminado todo Ya nos íbamos De regreso ¿Dónde vamos? Al cubo Fíjense mi gente Ahí vamos ya ¿Ves? Ahorita nos vamos a reunir En el cubo Ahí es donde Todo se reúne Y se ponen de acuerdo Antes de De venir Hay reuniones Que hacen Para todo tipo ¿Verdad? Para jóvenes Así Ahí está Ahí nos vemos Ahí nos vemos Dios te bendiga ¿Al vez cae el otro miércoles? Sí hombre Ahí voy a estar Ahí llega Ahí no pasen algo bebé Vamos Veniste ¡Dale! ¡Sos plumas! ¡Locos! ¡Sos plumas! ¿Qué pasó eh? Para el video eh La asustada dice A pie me voy a ir ¿Qué? ¿Les gustó el video? Yo sé que sí mi gente Se fijaron Cómo andaban los jóvenes Ahí repartiendo comida Y ayudando Y también Hablando sobre la palabra De Dios Es impactante mi gente Cómo jóvenes Hoy en día Todavía se mueven Por ayudar A los más necesitados A personas que quizás En su vida tomaron Malas decisiones O porque simplemente Les fue mal Sí mi gente Todos somos seres humanos Y todos Debemos echarnos la mano A mí lo que más me impactó Mi gente Es que por joven Se fijaron en el video No había ningún adulto A lo mucho Jóvenes de 30 30 años Era el más mayor ahí Y entonces Eso fue lo que más me impactó Ahí vieron al niño Que se llama Gazú Que le dicen Gazú 13 años tenía Mi gente Y ahí anda Repartiendo y todo Si ustedes quieren Colaborar mi gente Si ustedes de alguna forma Quieren aportar Ya sea con víveres Ropa Efectivo Allá abajo Les voy a dejar Mi Facebook Mi gente Para que puedan Ponerse en contacto Conmigo Y ver de qué forma Ustedes pueden Aportar su granito De arena Créanme que con un dólar Un dólar Hace la diferencia Porque todo este movimiento Sale de los bolsillos De estos jóvenes Entre todos se reúnen Y cada uno Aporta un granito De arena Otra forma de ayudar También mi gente Sería compartiendo Este video Dándole like Suscribiéndote Para que más personas Lo vean Para que llegue A cada rincón Del mundo Y sí Este es el lado Del Salvador Que no conocías De Los Ángeles Bássoros 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 Gracias.